Salmo 48 Hermosura y gloria de Sion Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios está su monte santo Bella colina, alegría de toda la tierra Es el monte Sion, confín del norte, la capital del emperador Dios, desde su palacio, se muestra como baluarte Miren, los reyes se aliaron, atacaron todos juntos Al verlo, quedaron aterrados, huyeron despavoridos Los atenazó un temblor, sí, espasmos de parturienta Como el viento solano que destroza los navíos de Tarsis Lo que oímos lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso En la ciudad de nuestro Dios El Señor la ha afianzado para siempre Meditamos, oh Dios, tu misericordia en medio de tu templo Como tu fama, oh Dios, tu alabanza llega al confín del mundo Tu derecha está llena de justicia Lo festeja el monte Sion Los poblados de Judá se alegran de tus sentencias Den vueltas en torno a Sion Cuenten sus torreones Fíjense en sus murallas Observen sus palacios Para poder contarle a la próxima generación Este es Dios Nuestro Dios eterno e inmortal Que siempre nos guiará